Vamos otra olía más Mierda que han necesitado Nuestro soldado Que buena examen al soldado Como que el fin Decime que le quita el soldado Decime que le quita ¡Bien! ¡Vámonos, pib! ¡No! Hijo de puta que sos ¡Pobre soldado! Bueno, ha hecho jugado por mi ulti básicamente O sea, el fondo de pantalla del juego a vista del menú principal Que es el primero que han usado, boludo, que lindo Que pegás, puto Pensaba creerse el otro gancho ¡Feliz! ¡Feliz! Me he visto poner Tu cara Eso es lo más gracioso que te he visto Poner la trampa y digo, no, por ahí no voy a pasar Más 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 Tope Vámosle, papau Váganme... ¿Ese puerco? mira lo que puedes hacer cuando estas vivo Mariano mira ese callado que hemos pegado nosotros cuesta quien me cree quien me cree quien lo diría lo que pasa cuando nos pone en contra de gente que es peor que nosotros atrás, healing el cargando ahora si No No Ha Superior Pharah Me hace menos hasta aquí Ah, qué short, güey, qué short Voy a jugar dentro de la casita Ustedes ataquen por el frente si quieren Chao Voy por adentro solo Uh, puta Qué susto que se apega Juan Pico, eh, digo, eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh No 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 Oh, miró como está cajando el pelo Lo que es, juega 60 FPS No, ahí está Ah Chime la carga, chime la carga ¡Fuera atrás, 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 atrás! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Y me trae Shrenha! Aquí tenemos ¡Va! 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 Sí, sí, lo he visto ¡Vamos! ¡Rascat! El Doraco ya Miquel fuera a ella Miquel fuera a ella Miquel fuera a ella Miquel Es que mi hija es que estoy con Miquel Y tiene algo en común Vos y esas velas Cállate tu meleno Vas a melen por favor Jajaja Putos Vamos al rey Ay la puta madre Muita pingo Jajaja Que pisada es el Tracer ¿Qué pasa amigo? ¿Qué pasa amigo? Ahí viene, ahí viene, ahí viene El macho Justito ¿Qué pasa amigo? ¡Ay! Easy game Ok va a venir la Tracer o el Luz Ah no, bueno, mal Eeeeeee Son malisimo Ay, yo lo quisele a canto El chote, si no Hmm Eee Pum Pam papapá Papapá P womb Cierto que no soy el líder Casi salgo yo solo Ah Jeje que tiro ahí tenemos el escudo así que la wego directamente no puede hacer nada y tenemos mucho de peces ¿sabes qué quiere decir eso? ¿qué? ¿qué quiere decir que tenemos el poder? ¡córame! ¡córame! ¡sweeper de mierda! ¡córame! ¡ah! ¡ah! ¿qué tendencia que salga? ¡ah! ¡ah! pero muerto no lo estás